Con respecto al tema reconocimiento de uso de la Tierra por fotointerpretación, lo primero que tenemos que ver es qué es el concepto de fotointerpretación. Y por fotointerpretación puede marcarse como la técnica que se encarga de interpretar fotografías aéreas, imágenes de satélite, imágenes sostenidas con ellos transportados como drones, imágenes de radar. En sí, el propósito fundamental de la fotointerpretación es identificar objetos, definir su categoría, su naturaleza, sus límites, sus relaciones con el medio y también las mediciones, que son aspectos sumamente importantes. Ahora bien, a pesar de que las técnicas digitales de extracción de información han facilitado en gran manera la identificación de coberturas en labores que se necesitan a alto grado de fidelidad con la realidad, por ejemplo, nos referimos a clasificaciones supervisadas, clasificaciones no supervisadas que hacen uso de conceptos, por ejemplo, firmas espectrales, a partir de cual se pueden identificar coberturas homogéneas. Además, si quieres realizar cursos en línea, te invitamos a revisar la página cursoonlinegees.com, donde son capacitaciones 100% online, enfocadas a la parte del sistema de información geográfica, teletección y el campo también de datos radáricos, sistemas líder, sistemas de deponecimiento global, entre otros. A ingresar a la página web, tienes varias opciones, dentro de ella está la parte de cursos, a la cual puedes dar clic y analizar los que están en estos momentos disponibles, 100% en línea para ti. Y todo dentro de la rama de sistemas de información geográfica, progresamiento de cámaras multispectrales, enfocadas a agricultura de precisión, topografía con drones, conteo de plantas, utilizando sistemas de información geográfica y teletección, entre otros. No obstante, son procesos que también generan mucho ruido, ya que diferentes usos de la tierra pueden tener una firma espectral muy semejante. Por lo tanto, las relaciones de fidelidad, no solamente temática, sino con la correspondencia a los usos de la tierra en general, a partir de firmas espectrales, muchas veces, es bastante confuso e inexacto. De allí que la fotointerpretación, o sea, el análisis del fotointréprete, sigue siendo una de las opciones más utilizadas para análisis de descoberturas del suelo, y también, por supuesto, para el levantamiento cartográfico. Y veremos seguidamente algunos criterios de fotointerpretación que podemos utilizar a la hora de realizar una labor de este tipo. Existe mucha información en la literatura acerca de la fotogrametría y también de la fotointerpretación. En este momento nos vamos a concentrar solamente en el tema de fotointerpretación, tal como lo indica Walton Edwards, consultor en geofarmática y modelación ambiental. Con respecto a la fotointerpretación nos interesan varios elementos. Por supuesto, uno de ellos es detectar objetos geográficos, identificarlos, poderlos medir, inferir sus relaciones espaciales existentes entre ellos, obtener información tanto cuantitativa como cualitativa, por ejemplo, estado, si fuera alguna especie de árbol, su altura, si fuera una carretera, si es de pavimento, grava o arena, en general comprender la información contenida en las escenas capturadas. Y ya hemos hablado que el abanico es solamente amplio, ya que pueden ser hasta imágenes de todo tipo, cuerpo, imágenes de satélite, imágenes de radar, fotografías aéreas, fotografías tomadas con cámaras, por ejemplo, infrarrojas o cámaras térmicas acopladas a un dron. Por lo tanto, también es un proceso netamente subjetivo, ya que va a depender de la pericia, de la experiencia, de la imaginación, y también del conocimiento de la zona. Muchas veces es sumamente complicado realizar una fotointerpretación si no conocemos la zona, si no conocemos de forma general los tipos de uso de la tierra o cobertura que se dan. Por lo tanto, es un proceso que a veces se vuelve subjetivo, y más si no tenemos datos de campo. Siempre estos procesos nos lleva a realizar trabajo de campo y verificar la exactitud temática y también posicional de los datos que están siendo capturados a la hora de fotointerpretar a realizar un mapa, por ejemplo, de uso o cobertura de la tierra. De igual manera, podemos hacer varios tipos de fotointerpretación. Una, por ejemplo, visual, que podemos realizar con astroscopios, mesas de luz, fotos análogas, lápices, papel, translúcido, etc. Fotos de prestación asistida por un computador con estroscopios o lentes, sean aglifos, polarizados, pasivos activos, fotos digitales y algún tipo de software especial, y también análisis digital, en las cuales se definen clases espectrales. En este caso, el software realiza una clasificación automática. Como dijimos al principio, pueden ser supervisadas o no supervisadas. Sin entrar en detalle, porque no es el tema del curso, se puede definir una firma espectral como el comportamiento diferenciado de los objetos ante distintas logísticas de onda, en los cuales ese comportamiento puede ser, de manera muy esquemática, muy general, un comportamiento reflexivo o emisivo ante la incidencia de energía solar o alguna fuente externa de energía, una fuente, en este caso, directa. Por ejemplo, acá tenemos la respuesta de la vegetación en el espectro visible. Recordemos que el espectro visible va a 0.407 micras. Aquí se observa que la mayor reflectividad de la vegetación en el espectro visible sea alrededor de 0.55 micrómetros, que coincide con la banda verde, en los cuales observamos la naturaleza, la vegetación, luego de 0.7 hasta 1.3, sea una respuesta espectral de la vegetación que se conoce como infrarrojo cercano. Y también comentamos que el infrarrojo cercano es una zona que se usa principalmente para discriminar bases vegetales y concentraciones de humedad. Tal como lo indica Walton Edward, tenemos diferentes criterios visuales para realizar una fotointerpretación, el tono, el color, textura, el contexto espacial, el arreglo espacial de los objetos, etc. Por ejemplo, con el tono, vamos a comentar solamente algunos de ellos. El tono es un elemento importante de diferenciación espacial, dado que por las diferencias espectrales de reflectividad de los objetos, o sea, esa parte de energía que puede ser reflejada con respecto a la incidente, es lo que llamamos comúnmente el color, o sea, la respuesta espectral de los objetos ante la energía de incidente se manifiesta en lo que llamamos color. Otro parábolo importante es, por supuesto, el tamaño. El tamaño del objeto observado nos permite determinar con mayor o menor precisión la identificación del mismo. Por ejemplo, con unidades muy pequeñas con respecto a su extensión territorial, se necesitaría una alta resolución espacial para permitir una adecuada identificación de los objetos que se observan en una fotografía aérea o en una imagen. Otro concepto claro es la textura. La textura puede ser definida como la distribución de los tonos que presenta un conjunto de unidades que son demasiado pequeñas para ser identificadas individualmente en una fotografía. De hecho, un concepto que está muy ligado, en este caso la textura, es el patrón, o sea, el arreglo espacial de los objetos, la configuración, las carreteras, la configuración interna o geometría interna de ese cultivo, cómo está dispuesto sin filas horizontales o verticales con respecto a la siembra, el aspecto cultural es muy importante a la hora de identificar algún tipo de cultivo o cobertura de la tierra. Por ejemplo, esta imagen que es de palma podemos observar un tipo de textura moteada. Aquí observamos un tipo de textura más lisa que ejemplifica, por ejemplo, una zona de pasto potrero y entre la misma palma podemos identificar dos o tres texturas. Con respecto ya a criterios más técnicos con referencia a realizar fotos de prestación y cartografía de usos de la tierra, es importante considerar siempre la escala de levantamiento. Sumamente importante para definir lo que se conoce como unidad mínima cartográfica. También usar diferentes códigos para separar e identificar los usos de la tierra. Por ejemplo, uno va a ser bosque, dos va a ser charral, tres va a ser pasto, cuatro va a ser piña, etc. Algo también importante es que no deben existir polígonos sin registros en la base de datos, por lo tanto todos deberían estar codificados. No podrían existir polígonos adyacentes con el código. En este caso lo que deberíamos realizar es un proceso que se conoce como unión espacial o un disolve. También muy importante es que a cada elemento vectorial le corresponderá un único registro en la tabla de atributos. Y no puede existir en la cartografía áreas sin información espacial, o sea lo que llamamos comúnmente huecos. Ahora, después de este pequeño preámbulo, vamos a realizar un pequeño ejemplo de fotos de predación de usos de la tierra a partir de una imagen de satélite. Ahora bien, no queremos entrar a profundidad en las herramientas de digitalización, ya que eso sería aproximarnos a un esquema conceptual que no es al atinente en estos momentos. No obstante, vamos a identificar algunas herramientas básicas de dibujo que aprendan en este caso a cómo realizar un mapa básico de usos de la tierra y posteriormente, en cursos posteriores, podríamos abarcar temas más avanzados de digitalización. Y un aspecto sumamente importante a la hora de realizar cartografías de usos de la tierra es el componente topológico, o sea que el mapa no tenga traslapes, que no tenga nodos, aperturas. Por supuesto, la calidad temática, la calidad posicional de sus datos, pero, por la naturaleza de este curso, que es de sensores remotos básicos o teledetección, a partir de sus fundamentos, esos temas no serán vistos. Pero, repito, que se hará una foto de interpretación básica de una imagen de satélite para que aprendan el concepto elemental a la hora de realizar un mapeo de uso de la tierra e identificar coberturas y realizar una pequeña base de datos asociada al mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!